El del rojo A ver, vamos, 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 déjalo y para allá. Vámonos, John Hustor. Nos paramos en Tres Marías, llegando a Tres Marías, ahí nos paramos. Si ya subimos por aquí, Edgar. Te espero adelante. Nos espera adelante. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!